Este sábado 29 de abril, en punto del mediodía, se llevó a cabo el partido de repechaje en el Estadio Independiente MRCI para conocer al segundo semifinalista de la Liga del Balompié Mexicano de Fútbol entre los Chapulineros de Oaxaca y los Industriales Naucalpan. La primera mitad del primer tiempo, los de casa se volcaron a la portería de los Industriales, disparando en repetidas ocasiones sin conseguir la ansiada anotación. Hasta que al minuto 28 por conducto de Donato Estala, se dio el primer gol de los Chapulineros. Me siento muy bien, agradecido con Dios porque nos permitió el triunfo. El equipo se siente muy bien, la verdad, cada uno aportó en base a su trabajo, el esfuerzo y en cada posición estamos muy bien. Ningún rival es fácil, creo que todos los equipos se preparan para disputar un partido, para ganarlo, entonces sé que no será fácil, pero también nosotros estamos preparados para ello, para enfrentar a cualquier rival y salir avantes. Vengan a ver este espectáculo, la verdad, nosotros nos entregamos, somos muy profesionales en esa parte, y hacerle la invitación a toda la afición a que puedan asistir al siguiente partido. Con una gran demostración del trabajo que han venido realizando, los Chapos obtuvieron una contundente victoria de 8 a 0, consiguiendo las anotaciones Donato Estala, David Ábalos, Ramón Maldonado, Víctor Hugo Lojero, Omar Arellano y Miguel Rojas. Bueno, nada más es un paso, creo que se trabajó, independientemente de las condiciones, el calor, estaba bastante fuerte, pero bueno, creo que eso lo jugamos a nuestro favor, conocemos bien la cancha, sabemos que se iban a cansar, y aparte tenemos buen trato de balón, eso los mató físicamente. Lo enfrentamos en fase de grupos, perdimos uno, ganamos uno, es un rival complicado, que mete, que lucha, pero bueno, me parece que mientras nosotros hagamos nuestro fútbol, lo que nosotros sabemos hacer, podemos seguir avanzando. Ahora al equipo oaxaqueño le tocará enfrentarse al Cóndor FC, en sus dos encuentros, tanto de ida como de vuelta, para definir quién pasará a la final. Contentos porque es un triunfo que trabajamos, que venimos trabajando desde ya hace tiempo, pensando en los objetivos que tenemos, y bueno, teníamos que jugar semifinales, yo sí, era un paso importante el que teníamos que dar, un horario complicado, hace mucho sol, pero bueno, las cosas salieron como las planeamos, y estamos en semifinales. No, difícil como todos, ya nos hemos enfrentado a ellos, y van a ser dos partidos muy complicados, van a ser dos partidos difíciles, que tenemos que trabajar de la mejor forma, pero el equipo viene bien, el equipo está trabajando de buena forma, y creo que los resultados nos van a acompañar, pero no nos podemos relajar ni poquito. Que venga la gente, ya están las semifinales, el próximo sábado los esperamos aquí, entonces que no falten, va a haber un buen partido, van a haber un buen espectáculo, y que nos sigan apoyando. Con información de Luis Rojano, imágenes de Alejandro Chequete, MVM Digital.